Si estás pensando en visitar cualquiera de estos países, ten cuidado, podrías acabar en la cárcel. Dubai. El consumo de drogas como el hachís está extremadamente penado en este país árabe. Si te pillan con un porro, te pueden caer de 4 a 10 años de cárcel. Irán. Hacer propaganda contra el gobierno iraní no está muy bien visto en esta zona del mundo. Si aún quieres alzar tu voz contra el estado de este país, que sepas que te puede caer 2 años de cárcel y hasta 50 latigazos. Malasia. Si tu pareja y tú vais a visitar Malasia, ten en cuenta que las demostraciones de afecto a un público están penadas con la cárcel. Incluso cogerse las manos puede ser motivo de sanción. No parece un buen sitio para ir de viaje de novios, ¿verdad? España. En la ciudad de Sevilla, rebuscar en los contenedores no te llevará a la cárcel, pero sí te pondrán una multa de 750 euros. Claro, si buscas en la basura es porque tiene 750 euros. Muy hábil. Arabia Saudita. No es un buen país para ser homosexual. Si las autoridades descubren tu orientación sexual, pueden acusarte y castigarte con la cadena perpetua. Italia. Si lo tuyo son los terremotos y quieres trabajar como sismólogo, nuestro consejo es que no lo hagas en Italia. Si no predices correctamente un terremoto, puedes acabar en la cárcel acusado de homicidio masivo no intencional. Singapur. En esta isla asiática, pintar grafitis está penado con cárcel y azotes, así que te aconsejamos que guardes tus pinturas para otros países más permisivos porque las cárceles de Singapur tienen fama de ser bastante duras. Pakistán. Si vas a Pakistán, ni se te ocurra engancharte a la red para robar un poco de electricidad. Esta acción se considera un crimen y está penado con tres años de cárcel. La razón es el gran déficit de energía que hay en estos países. Emiratos Árabes. Ten cuidado si tienes una aventura fuera del matrimonio. El adulterio está muy mal visto e incluso penado con la cárcel. Si además el adulterio cometido es de índole homosexual, la pena puede ser la castración química. Y en primer lugar, Somalia. En este país africano, el ser violada está considerado como sexo fuera del matrimonio. Las penas por este delito van desde la cárcel hasta la lapidación. Como veréis, en Somalia se castiga a la víctima y se justifica al criminal. ¿Ya has elegido destino? Recuerda que no conozcas las leyes, no te exime de su cumplimiento. Oye, que cuando quieras nos damos el lote en Malasia, ¿eh? Sí, bueno.